Acá tengo un cantero donde están creciendo las hojas de batata que están listas para cosechar y meter en un relleno. Y acá tengo mi plantita de epazote opaico que ya está semillando. Miren como es la semilla, también las podemos cosechar para consumirse, desprenden fácil también. Bueno, también son comestibles estas y son muy purgantes, así que como para un tratamiento específico de parásitos pueden servir. Vamos a sacarlas las hojitas que recién están rebrotando de esta planta madre como para hacer la preparación y mostrar cómo queda esta salsita. También voy a cosechar un morroncito para ponerle a la salsita. Las ponemos en un recipiente y le sacamos los cabitos. Dejamos solo las hojas y las semillas. Acá los morroncitos cosechados le pongo un poco de agua y le doy un pequeño ruerto. Bueno, acá tengo procesado el epazote, el morroncito que coseché, le agregué un poquito de leche y ahora le agrego pedacitos de queso para que se vaya derritiendo. Para hacer las tortillas, primero hiervo un poco de garbanzo. Con el garbanzo y un poco de avena, hacemos esta pasta cremosa como para hacer tortillitas. Un huevo tiene un poquito de aceite y sal. Hago una mini tortillita, nos puede servir también o la hago un poquito más grande como para hacer un rolo o un panqueque. Bueno, aquí ya tengo mi plato terminado. El queso, el quesito en salsa de paico, esta receta mexicana adaptada a lo que tenemos nosotros. Acá tengo la tortillita de garbanzos donde pongo el queso y es sencillamente delicioso. Delicioso.